Esta noche, allanan vivienda de ex ministro Hernán Garrido Leca y José Aullón, supuestos implicados como operadores de Patricia Benavides. Además, Rafael Vela se victimiza y asegura que lo querían fuera de la fiscalía, a como dé lugar. Y también, madre de Vladimir Serrón se encadena en la puerta del Poder Judicial de Huancayo. Y Dina Boluarte se refirió al indulto de Fujimori. Ha sido un mandato del Tribunal Constitucional y si nosotros como Ejecutivo no hubiéramos cumplido, estaríamos incurriendo en el incumplimiento de ese mandato. En consecuencia, hemos atendido el tema del fuero interno de mi país. Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Soy Milagros Leiva. Hoy ya tenemos muchas cosas que comentar, pero antes permítanme darle la bienvenida a los chicos de la Universidad Santiago Antunes de Mayolo, de Huaraz, estudiantes de comunicaciones que están aquí en el estudio. Hola, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean. Ahí están. Hola. Bueno, son varios, ¿no? Creo que todos quieren ser periodistas, ¿verdad? Bueno, me parece muy bien, maravilloso. Además que en Huaraz también ya se tengan facultades de comunicación, como tiene que ser. Bueno, vamos a comenzar el programa. Miren, claro, todo el mundo me pregunta qué pienso yo de lo que está pasando en la Fiscalía. A mí no me sorprende absolutamente nada. La Fiscalía hace años vive una guerra civil. Me parece terrible que la fiscal Benavides no salga a declarar. Eso sí me parece terrible, porque el que caiga otorga. Y como le están acusando de tantas cosas, incluso de haber tenido asesores en la sombra, como los tenía Pedro Castillo, ahora resulta que Garrido Leca, el exministro de Alan García, el aprista Garrido Leca, habría sido uno de los asesores en la sombra que habría influido en la Junta Nacional de Justicia y uno de los que habría provocado o influido en la suspensión de Rafael Vela. ¿Qué ha pasado? Bueno, que hoy día se ha allanado, ¿no es cierto? Las viviendas de dos personajes muy cercanos a la fiscal de la Nación suspendida. Estamos hablando de José Luis Aullón, el abogado José Luis Aullón y el aprista Hernán Garrido Leca. Y Garrido Leca no estaba en el Perú cuando entraron al deserraje y al registro domiciliario, ¿no es cierto? Según él no han encontrado nada. Todo esto empezó a la 1 y 45 de la mañana. Y bueno, cuando hemos despertado, todos nos hemos enterado de esta noticia. Todo salvo algunos periodistas como Gustavo Riti e IDL que otra vez comienzan a tener toda la información en vivo y en directo, ¿no? O sea, si Gustavo Riti tiene agarrado del hueso o de los pellejos o de lo que ustedes quieran al fiscal Villenas, yo no lo sé. Villena, yo no lo sé. Eso es lo que dice uno de los chats de Jaime Villanueva, del asesor que está cantando y contando todo lo que habría hecho con Patricia Benavides. Pero lo que sí sé es que otra vez le empiezan a filtrar toda la información en vivo y en directo, tanto tal y como lo hacía el equipo Lavallato. Imagino que ellos eran, ¿no? Bueno, Rafael Vela seguramente lo va a desmentir, pero alguien le contaba a Gorriti todo lo que iba pasando en Curitiba, en Brasil, mientras el equipo de los fiscales interrogaban a los poderosos de Odebrecht que hoy se jalanean y toman caipiriñas diciendo, si los vi, no me acuerdo, ¿no? Ahora, por supuesto que el suspendido, el obligado a tener licencia, Rafael Vela hoy día ha salido y ha dicho de todo. En general todo gira en torno a él, a su suspensión. Se habla de que Garrido Leca habría tenido intereses muy fuertes para que toda la investigación que tiene el equipo especial de Lavallato contra él y otros personajes apristas se suspendiera, se aniquilara, se archivara, se pusiera debajo de la alfombra, lo que sea, ¿no es cierto? Y entonces el señor que ha estado lejos, que está lejos, se ha comunicado con varios medios y ha dicho que él no tiene nada que ver, que todo es un invento y que más bien deben de llamar a, si los fiscales creen que él es cómplice de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, también deberían de llamarlos e investigarlos. Dicho sea de paso, cuando la gente se pregunta en Twitter por qué sí se puede allanar la casa de Garrido Leca, por qué no se allana la casa de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, es porque no se puede, son aforados. Eso quiere decir que no son como cualquiera de nosotros. Por eso es que tampoco se allana la casa de Patricia Benavides. Por eso es que tampoco se pudo allanar la casa de Zoraida Ábalos. Porque son aforados que tienen inmunidad especial, ¿no es cierto? Que solo puede ser cortada por mandato del Congreso y además que solo pueden ser investigados por un fiscal supremo. En este caso tendría que ser el fiscal de la Nación el que empiece a investigar todo lo que ha hecho y deshecho la Junta Nacional de Justicia en el nombre de la supuesta búsqueda de la verdad. Pero a ver, ¿qué dice el documento? Un documento que no lo hemos tenido, estamos retaseando. Pero bueno, ya nos van a pasar, nos han prometido, nos están pasando. Los investigados José Luis Aullón Dalorto y Hernán Jesús Garrido Leca Montañez habrían intercedido ante la Junta Nacional de Justicia para lograr el nombramiento de Liz Patricia Benavides Vargas como fiscal suprema y cuando sea designada fiscal de la Nación puedan concertar y coordinar la destitución de Rafael Vela Barba. Fiscal superior, coordinador del equipo especial de Lavallato y de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos para poder manejar, controlar y direccionar los procesos penales, investigaciones fiscales y sobreseer las investigaciones que tienen Garrido Leca Montañez en el mencionado equipo especial de fiscales y el denominado caso Sodalicio ante la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos en donde Aullón Dalorto tendría representación legal a través de su estudio jurídico. Asimismo, ambos investigados habrían intercedido ante la Junta Nacional de Justicia para lograr el nombramiento de Juan Fernández Gerí como jefe de la Autoridad Nacional del Control del Ministerio Público que se materializó con fecha 2 de septiembre del 2022. Posterior, ambos investigados habrían coordinado con Juan Fernández Gerí la suspensión del fiscal superior Rafael Vela Barba. Escúchenme, todo esto es demasiado, digamos, esta acusación, esta presunción es demasiado grave. Entonces, ¿qué tiene que hacer el fiscal de la Nación? El fiscal Villena tiene que iniciar una investigación de oficio a los aforados. Espero sinceramente que se levante el secreto de las comunicaciones de todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia para enterarnos cómo así, con quién habría coordinado Garrido Leca y Aullón Dalorto este nombramiento de Patricia Benavides porque lo que presume el equipo de Marita Barreto es que nombraron a Patricia Benavides para que luego ella suspendiera a Vela. Escúchenme, esto es bien, pero bien osado. ¿Saben por qué? Y si es verdad, se tiene que descubrir, caiga quien caiga, porque Patricia Benavides era amiga de Rafael Vela. Y lo que yo sé y lo que todos los periodistas sabemos es que Benavides se molesta con Vela cuando llega a Toledo y va, va Benavides a recibir a Toledo, a hablar con Toledo, a lo que sea con Toledo y Vela, que siempre había sido el rock star, el protagonista, se molesta, se enoja y empieza a hablar mal de eso, de esa actitud en los medios de prensa. Y ella no le perdona, pues no, no le perdona esa supuesta traición del amigo al que ella sostenía, en el que ella creía. Vela, Rafael Vela y Patricia Benavides han sido patas. Bueno, hoy día deben de odiarse, seguramente se echarán la culpa de todo, pero Rafael Vela no puede negar, de ninguna manera va a poder negar que Patricia Benavides lo amaba, lo quería, lo puso, lo sostuvo como coordinador del equipo Lavallato. Ahora, señores, Rafael Vela ha demostrado ser el mejor fiscal que hemos tenido en toda nuestra historia, ha metido presos a todos los empresarios, empezando por Graña y terminando por los dueños de Obrainza, de Ixa, se ha, se ha, les ha dicho, ay, ¿saben qué ustedes que vienen con sus colaboraciones eficaces cuando están hundidos y cuando están perdidos? Ahora yo voy con toda mi sabiduría y todo mi conocimiento y mi expertise como coordinador y con fiscales, realmente tozudos, ¿no es cierto? Y realmente perseverantes. Entonces, ahora voy a meter presos a todos. No, pues, ninguno está preso, ni Villarán está presa. Villarán, la vez está servida con Villarán. Yo le deseo la cárcel a Villarán, no le deseo, lo que me da bronca con Villarán es que ella haya reconocido que recibió tres millones, básicamente para la no revocatoria. Y claro, en búsqueda de mantener el poder, ella fue capaz de recibir plata mala vida. Bueno, ese caso está servido. ¿Y dónde está Rafael Vela? Bueno, victimizándose hoy día en los medios y no reconociendo los errores de su equipo Lavallato. Entonces, Patricia Benavides, a diferencia de Chávarri, lo consideraba, y muy bien, porque Chávarri, bueno, no sé, pues algún día Chávarri tendrá que contar bien todos sus entuertos, ¿no? Pero lo que yo sé es que Gonzalo Chávarri, cuando sube de fiscal, él quiere mantener a Rafael Vela y quiere mantener a José Domingo Pérez en el equipo de Lavallato porque eran idolatrados por el Perú entero, ¿no es cierto? Un poco más y aparecen en la página de los Rolling Stones en portada. ¿Y qué pasa? Que Rafael Vela le dice, y eso lo ha confesado el propio Gonzalo Chávarri, que Rafael Vela le dice que él se queda en el equipo Lavallato, sí, y solo sí sacan a Hamilton Castro, al otro fiscal. Y entonces, todo esto es una lucha de egos desbordados, de peleas. Marita Barreto tiene hoy día una situación bien compleja en sus manos, sí, pero ella debe estar elevando todo lo que sabe al fiscal Villena, que es el fiscal de la Nación. Y el fiscal de la Nación, espero sinceramente que esté investigando porque no vaya a ser, como ayer lo ha dicho el ex procurador Salas, que todo esto sea un globo de ensayo bien orquestado y bien hecho para que luego no lleguemos a nada. Varios abogados, Caro, Caro Coria, Nakazaki, varios penalistas han dicho que no basta con aumentar figuritas al organigrama, que hay que sustentar bien en qué consistía todo esto. Ahora, el grupo liderado por Barreto ha ido más allá. Han dicho que Benavides fue parte de un acuerdo previo en la Junta Nacional de Justicia, previo lobby, para que ella fuera elegida fiscal de la Nación y luego sacara a Rafael Vela. ¿Complicado? Sí. En medio de todo esto salta el tema del caso Sodalicio por el que han sido procesados Pedro Salinas, la difamadora Paola Ugaz, y lo digo con todas sus letras porque Paola Ugaz es una difamadora, a mí me consta, y que en este caso ella sea la víctima, no la exime de que en otros casos ella sea una mujer perversa y que ataque como solo ella sabe hacerlo a quien no le cae bien. No, Paola, te conozco, Paola, y sabes bien de qué estoy hablando y yo se los voy a contar. No se preocupen porque no le tengo miedo ni a Paola Ugaz, menos a su madrina, Rosa María Palacios, que es otra perversa difamadora, y tampoco le tengo miedo a quien yo consideraba, bueno, no era mi amigo, pero yo consideraba que era un caballero y que era una buena persona, que es Pedro Salinas, pero resulta que hoy día Pedro Salinas ha salido a insultarme. ¿Y por qué me insulta Pedro Salinas? Bueno, ahora todo esto, es que este caso de la fiscalía, no sé, pues a todo el mundo le pone nervioso, ¿no es cierto? Porque ahora muchos recuperan poder, otros empiezan a soltar lo que creían, tener, en fin, sus egos y sus apetitos y sus estancos en los que se manejan, a mí me tienen sin cuidado. Lo que yo creo es que la señora Benavides sí tiene que responder y tiene que salir a dar la cara, porque ella no puede convertirse en una Shakira II, en una ciega, sorda y muda, porque le están acusando de graves hechos. Están diciendo que ella, incluso antes de su nombramiento, era básicamente un títere de un sector del partido aprista, que lo que buscaba era impunidad. Y lo digo, y ustedes saben, que yo he aplaudido a Patricia Benavides, pero con esa misma entereza y esa misma fuerza, yo le digo a Patricia Benavides que ella tiene que salir a aclarar todo esto. Porque lo que le están diciendo, señora, es que usted básicamente entró a la Fiscalía de la Nación para darle impunidad a un sector y para borrar del mapa a Rafael Vela, que era su amigo. Y Rafael Vela le dio impunidad a un sector, sí, también se la ha dado. Rafael Vela le ha dado impunidad a Odebrecht, le ha dado impunidad a varios empresarios y hoy día va a venir la señora Vilcatoma, a quien dicho sepaso, pues ya en actos de constricciones, ya nos hemos... Yo no, ella, bueno, no, yo ya la he perdonado, ya luego les voy a también contar por qué. Claro, pues Rolo, o sea, discúlpenme, fin de año, todo el mundo habla ya. ¿Qué dice el señor Chapa Tu Combis? Pedro Salinas, que su arroba Chapa Tu Combis, su avatar, ¿cómo se dice? su alias, lo que sea, su identidad en Twitter es arroba Chapa Tu Combis, los Willacks y Espresso van a decir algo, Báteres, Milagros Leiva, Urim Ben Shmuel, Miguel Ramírez, Beto O'Hara, Luciano Reboredo, Jaime Bartel, no sé cómo se dice, Edgardo Palomino Martínez, fiscal Reinaldo Abia, fiscal Víctor Vidal, fiscal Eddie Elías, me devolverán por fin mi celu. Bueno, Pedro Salinas, ¿tú por qué a mí me metes en medio de este costal? Yo no lo entiendo. Y claro, yo le contesto, puedes poner lo que le he contestado, porque si, ah, y una cosa, a todos los que siempre quieran mencionarme, arrobenme, ¿no? Sean valientes a la hora de hablar de la gente. Yo sí arrobo, porque mejor no, de frente. no, 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 ese es el anterior. Hay otro, hay otro tuit, porque él dice, los Willax y Expresso van a decir algo ahora, ¿lo tienes, Rolo? ¿lo tienes o no lo tienes? No, 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 los Willax y Expresso van a decir algo sobre el celular, ¿no? Bueno, ya creo que Rolo no lo tiene. Yo sí lo tengo. Un segundo, ¿dónde está? No, pero la respuesta a eso, la respuesta a eso. Hola, chapa tu combi, le digo. O sea, hola, Pedro Salinas. Además, hace años que no hablo con Pedro Salinas, muchos años. Él cree, él cree, lo ha dicho siempre, que Willax es un estiércol, ¿no? Todos mis ex amigos, que eran supuestamente del sector caviar, todos me han tirado barro con licuadora, porque yo no soy estiércol, Pedro Salinas, y lo sabes. Y si a mí me insultas, yo me defiendo. Yo no soy estiércol, yo soy una periodista que está trabajando, como tú. Como tú. La diferencia es que yo no tengo una argolla. La diferencia es que yo no protejo a mi argolla, porque no la tengo, Pedro. No la tengo, y tú lo sabes. Lo sabes más que nadie. Así que, vamos por partes y cucharadas. Hola, chapa tu combi, que yo sepa, no me has prestado jamás tu celular, porque él dice, me pueden devolver mi celular, como si yo tuviera su celular, yo no tengo tu celular. Ahí está, por fin. Rolo, me pongo sabrosa contigo. Rolo. Hola, chapa tu combi, que yo sepa, no me has prestado jamás tu celular, y que yo sepa jamás he tenido algo que ver contigo. ¿Me puedes aclarar qué tengo que decir? Gracias. Porque él dice, ¿no? Los Willacks y Espresso van a decir algo, va, eres milagro, es ley, va, y siguen firmas, ¿no? Y entonces él me contesta. Muy bien, y ahora sí. ¿Ya olvidaste tu entrevista en modo alfombra con el fiscal Reinaldo Avia en Willacks o necesitas Memorex? Ajá, buen punto. Cuando él me dice, ¿ya olvidaste tu entrevista en modo alfombra con el fiscal Reinaldo Avia? Yo tengo, bueno, no voy a decir este virtud, tengo algo de memoria, algo. Pedro, te confieso que la estoy perdiendo también, ahí estamos viejos, tú y yo, pero sí me acuerdo de mi entrevista con Avia. ¿Por qué? Porque tocó a tu amigo, a Rafael Vela, lo tocó. ¿En qué sentido? Y aquí está mi respuesta. En modo alfombra no tengo tu estilo, Pedro, y esto lo reafirmo y lo confirmo. Cuando Pedro entrevista a sus amigos, se pone en modo alfombra. Yo no, nunca me voy a poner en modo alfombra. Y por no ponerme en modo alfombra, me gano epítetos, críticas, me escriben que qué malcriada, que por qué no le has dejado hablar, que qué horror, que estás con la menopausia, ¿no? Vladimir Cerrón, ya, no importa. Alfombra, nunca voy a ser Pedro Salinas, porque a mí no me pisan, no me pisan ni el poder, ni me pisa la argolla, porque no la tengo. Menos Gorriti, me vas a perdonar, Gorriti, que es tu pata, Rosa María Palacios, que es tu pata, y es una difamadora profesional, puede decir lo que le dé la gana de mi persona, pero esa señora frente a mí jamás va a poder repetir sus infamias, porque no tiene el coraje para mentir en mi cara. En su Twitter, en la playa, no sé, pues con sus amigotes de siempre seguramente se atreverá, pero delante mío jamás, y menos la otra señora, Paola Ugaz, que es otra difamadora profesional, igual que César Romero. Ay, por supuesto, todos me dirán, ay, milagros, ¿por qué habla así? Porque yo tengo motivos para hablar así. Sigamos. El fiscal Avia habló, porque el fiscal Avia vino a este programa, y el fiscal Avia, yo lo he vuelto a llamar para que no sea cobarde, y regrese, y nos cuente qué encontró en el celular de Yaneta Lavera, porque fiscal Avia, usted no me va a dejar mentir, el fiscal Avia cuando vino acá, dijo que habían incautado por este, por supuesto que Pedro Salinas echa la culpa al mundo entero, de que por el caso del sodalicio le incautaron su celular, pero en verdad le incautaron el celular a Yaneta Lavera, y a través de Yaneta Lavera llegaron a él. ¿Por qué? A ver, estaban investigando, creo que era este tema en el que Chisac, que era la empresa en la que antes tenían una sociedad, Pedro Salinas con Frey Chirinos, le había dado una charla, una consultoría, un no sé qué, a Pablo Sánchez, el ex fiscal de la nación, y le habían cobrado, y se abrió una investigación, por esa investigación, bueno, en fin, se capturaron, ¿no?, los celulares, ¿y qué pasó? El fiscal Avia habló del celular de Yaneta Lavera, y de sus conexiones con el fiscal Rafael Vela, eso dijo Avia, dijo, Avia deslizó, que en el celular de Yaneta Lavera, habrían existido coordinaciones, entre comillas, pedidos de explicaciones, consultas jurídicas, de las resoluciones de Salas Arena, porque en ese momento, Yaneta Lavera ya no era jefa de imagen, ni asesora de Pablo Sánchez, era de Salas Arena, y como era súper amiga de Rafael Vela, le habría pedido opinión, sugerencia, lo que sea, a Rafael Vela. Que yo sepa, yo le he contestado, tú no estabas en esas conexiones, hazme morex de todo lo que pasó en ese caso, que quedó bajo la alfombra. Le pidió Yanet consejos a Vela, sobre resoluciones de Salas Arena, todo esto en el marco de las elecciones, de la segunda vuelta, recuerdan cuando, acusaban a Salas Arena, de que no había dado, dado y dicho toda la verdad, sobre las impugnaciones de las actas, es en esa circunstancia, después de esa entrevista con el fiscal Vela, con el fiscal Vela me vetó, ahí falta una coma, Vela, Rafael Vela me vetó, con tu tuit entiendo bien por qué, saludos, por supuesto, chapa tu combi, habrá entendido, Pedro, que yo no tengo nada que ver, o sea, escúchame Pedro, todo lo que ha pasado con el sodalicio, contigo, con Daniel Llovera, y con Pablo Lugas, me parece más que una pesadilla, y me parece que se tienen que defender bien, como lo han hecho, y que tienen que ir hasta el final de los hechos, y si ahora Ollón tiene que ver, ya pues, o sea, destrípenlo, y lleguen hasta el final, y busquen la verdad, pero no me metas en tus costales, ni asumas cosas que no son, Vela, me mandó emisarios ese día, ¿te acuerdas, Rolo? Quiso impedir que saliera un reportaje, y yo por supuesto dije, ¿cómo no voy a sacar el reportaje? ¿Cómo no voy a sacar la información que tengo? Vela no es intocable, o sea, Rafael Vela no eres intocable, tienes que salir a responder, ah, y Abia nunca dijo qué encontró en el celular, luego me han contado que no encontró nada, nada, la Naca, la Pirinaca, que dicen que abrieron el celular, que no había espejo, que no habían hecho copia espejo, que rarísimo, ¿no? Y eso que estaba en custodia, que no había nada de nada, nada de nada, más o menos que, como lo que habría pasado, con el celular de este señor Villanueva, no lo sé, desconozco mayormente, no tengo tantas fuentes, como algunos sí, pero quería responderle, y quería decirles a todos, lo que pienso, que hoy, en el Ministerio Público, es un nido de grillos, sí, muy fuerte, además, y lo voy a desarrollar, con el propio, con el personaje que viene, y que ha sido fiscal, y que ha sido procuradora, y que ha sido congresista, y que, según las malas lenguas, quiere ser presidente, ella cree, ella está convencida, de que el, Odebrecht pone y saca fiscales, y que Odebrecht no quiere, de ninguna manera, que salga a vela, esa es su teoría, que piensa de Benavides, la vamos a escuchar, y por qué digo, que yo le he perdonado, yo quién seré, para perdonar a la gente, o sea, para empezar, no tengo ni siquiera, por qué decirlo, pero a mí sí me molestó, que la señora Vilcatoma, a quien yo, le he entrevistado tantas veces, nos hiciera, ir a Puno, ¿no? A todo mi equipo, y al final, nos hiciera, bueno, en fin, nos hiciera ir por gusto, ese es otro tema, pero ayer también me decían, ay, ¿por qué te has molestado, con el general Arriola, qué horror, por qué te has molestado, con el coronel Colchado, porque yo trabajo, y yo respeto el trabajo de la gente, y a mí no me gusta cuando me mecen, no me gusta cuando me lo hornean, no, o sea, lo siento, no pues, respeto, guardan respetos, pero ya, ya hemos hecho las pases con la señora Vilcatoma, bueno, en verdad, nunca las hemos hecho, pero la he comprendido, ya, y este, y ahí Rolo me dice que hable de los chocolates, con ella voy a regresar, pero, si les voy a decir algo, a Rosa Palacios, a Paola Ugaz, a César Romero, de la República, y ahora a Pedro Salinas, antes de hablar de mí, piensen bien lo que van a decir, porque yo no me defendía de las difamaciones cuando estaba embarazada, la gran noticia que tienen hoy, es que no estoy embarazada, que ya tengo a mis hijos, y que yo me voy a defender con uñas y dientes, de las difamaciones y groserías que ustedes osen decir sobre mi persona, no estoy sola, mi verdad siempre ha estado conmigo, y las cosas pone a la gente en su lugar, así que, el chocolate espeso y las cosas claras, y Pedro, a mí me sigues cayendo bien, pero en este caso, te equivocaste, lo lamento, de tus amigas, pienso lo peor, que quieres que te diga, y hablando de chocolate espeso, pero riquísimo, vamos a hablar de un fino nougat de almendras, con miel de abeja, miren este, además me encantan los envases de la Ibérica, este chocolatier, es un turrón de castañas y miel, las obleas están elaboradas artesanalmente por la Ibérica desde 1909, es una joya especial para compartir, turrón de castañas y miel, bueno, ideal para regalar en Navidad, gracias a la Ibérica por acompañarme todas las noches, bueno, ¿dónde está la fiscal de la nación? no sé, pero se está convirtiendo en una Shakira 2, ciega, sorda y muda, no puede ser, salga a defenderse, salga debajo de su cama, usted no decía que era valiente, para denunciar y para investigar, bueno, este es el momento en el que usted salga y enfrente a la supuesta mafia que la quiere ver muerta, ¿no? regreso con una mujer que sí es valienta, incluso cuando los mafiosos querían matarla, Jenny Vilcatoma nunca se cayó, así que voy a regresar con ella, y al jurado nacional de justicia que se está lavando las manos, ustedes tienen que ser mega investigados, ojalá y el fiscal Villenas se atreva, de lo contrario se convertirá en Shakira 3, ya regresamos. Un nuevo turrón La Ibérica con almendras y miel de abeja, elaborado artesanalmente. La Ibérica, desde 1909, una joya para compartir.